le agradecemos que comparta con nosotros algo que no tiene repuesto ni recuperación como es su tiempo de manera que como hacemos en cada entrevista lo primero que hacemos es esta cuestión empática que tiene el entrevistado para con nosotros para con el grupo más allá de la entrevista brindarnos justamente su tiempo así que buen día Mauricio y bueno lo primero es cómo cómo se inserta un comunicador un periodista en Estados Unidos porque me ocurre creo que al resto nos ocurre les ocurrió también verte cada vez que hay algo desde un tiroteo que no sé por qué tal vez nos puedas explicar ocurre habitualmente en un colegio de Estados Unidos hasta la pandemia o la semana pasada que fueron las elecciones legislativas este bueno sos como un referente te he visto en Canal 26 te he visto en Crónica te he visto en La Nación Malta te he visto en radios te escucho prendo una radio y te escucho me ha sucedido entonces cómo se hace para insertar si hiciera un referente como lo sos del periodismo por qué te llaman los medios argentinos cada vez que ocurre algo en Estados Unidos bueno antes que nada agradecerte y a ver es inusual que me hagan preguntas siempre uno las preguntas las hace uno pero bueno ya estamos y muy agradecido por supuesto mira de pronto yo siempre digo quizás no hay tanta gente en Nueva York pero fuera de eso que en realidad hay periodistas me parece que estar en Nueva York es estar en el foco del mundo esa es la cuestión todo pasa por Nueva York cuando hay un problema no sé con el tema del dinero en el mundo de la bolsa Wall Street ahora con el tema de que de que tiraron un misil o no tiraron un misil de que Rusia tira un misil que parece aparentemente no que fue de la misma tropa de Ucrania siempre refieren a Nueva York ¿por qué? porque si hay una guerra nuclear uno del primer objetivo de cualquier lugar es Nueva York obviamente como viene pasando siempre hace poquito se hicieron cinco años de los argentinos que un terrorista arrolló que iban en bicicleta hace dos manitas atrás y todo refiere a Nueva York todo refiere a Nueva York y me parece que esa es la cuestión y yo siempre le cuento a los amigos que de pronto si hubiera venido a Nebraska por dar un ejemplo o a Montana de pronto nadie me hubiera llamado y hubiera hecho mis programas y ese tipo de cosas porque obviamente yo vengo de un pueblo chiquito pero hice toda la vida estuve ligado a los medios mi papá es dueño del medio más antiguo radial de General Belgrano y y entonces bueno para mí fue natural aunque yo no vine por esto no fue tan fácil al principio yo vine después de la crisis del 2001 yo vine en enero del 2002 vine a cargar cajas hacer lo que había que hacer en Argentina no se podía te cortaban la luz el cable te cortaban todo a pesar de tener una radio yo siempre digo la gente uno no pasaba hambre porque hace canje en el interior no va a camisería cachito dame cinco chorizos por una publicidad pero pero sí era era invivible entonces me vine por unos meses y esos meses se convirtieron en 20 años ¿qué pasó? hace unos cuando entré en radio como entré entré de operador de radio porque eso también la ductilidad que tienen los los periodistas del interior se hacen de todo porque a diferencia por ahí de los de Buenos Aires que tienen más concentrado por ejemplo dicen yo soy periodista yo no puedo barrer la radio bueno nosotros en el interior que barrer la radio en su momento no sé arreglar cabezales ese tipo de cosas entonces entré después de golpear un montón de puertas entré a operar un programa de radio uno al tiempo se fue alguien de la operación técnica desde la radio que sería como la radio en eso como sería Mitre en Argentina en una radio nacional hablé con el gerente y le dije mira yo quiero tener mi programa y me vendieron media hora los sábados en la mañana y ahí arranqué ahí arranqué y bueno el hecho de estar en esa radio permitió que en su momento por ejemplo Nelson Ibarra Néstor Ibarra perdón me conectara Chiche Gevlon fue otro de los que me conectó en su momento Chiche Gevlon me llamaba pero estoy hablando hace 15 años atrás y para ver precios ese tipo de cosas pero eran cuestiones de radio hasta que sucede lo de la pandemia y en la pandemia uno de los puntos neurálgicos sobre todo porque en abril acá murieron 40.000 personas en un mes fue Nueva York entonces por eso yo siempre digo el tema de haber estado en Nueva York obviamente que facilitó por ahí la llegada a los grandes medios esa es la verdad y no solo me llaman los medios nacionales como vos decías me llaman mucho el interior salgo también para Chile salgo para Perú salgo para Colombia para la costa este pero siempre el tema es Nueva York y también la ductilidad que tenemos los argentinos viste que un día hablamos de de COVID y al otro día podemos hablar de un linchera que estaba jugando al fútbol en la calle ese tipo de cosas que a nosotros tenemos un training diferente y yo lo veo en los argentinos porque yo trabajo con colegas yo tengo un programa que se llama hace 20 años 18 años se llama La Polémica y tengo colegas de Ecuador de Colombia de El Salvador y yo veo que no tienen la ductilidad que tiene el argentino ese programa y después vuelvo sobre esta cuestión que parece que así como acá en la Argentina decimos que Dios atiende en Buenos Aires Dios atiende en Nueva York sería una cosa así más o menos sí tal cual este programa que vos decís está referenciado hacia imagino hacia un público latino que decís que tenés colegas ecuatorianos tal cual en un principio el programa era deportivo que era mucho más fácil agregarse y después y ahora es un programa de todo un programa de interés general ahora yo quiero contarle a la gente porque a mí me llaman muchos colegas muchos y me dicen yo quiero ir a trabajar allá quiero hacer digo por empezar los argentinos tenemos un problema el acento los medios grandes acá por ejemplo la cadena más grande hispana del mundo es Univision que tiene en Miami pero bueno es un tiene network en todos lados por ejemplo tiene noticiero local en cada lugar de Estados Unidos y la segunda es Telemundo que es de NBC que es la cadena más grande por ahí de Estados Unidos junto con ABC y en esos canales yo trabajé en una época de hecho trabajé cinco años con Talía en un programa que hacía Conexión Talía pero el acento siempre fue como una barrera siempre quieren mexicanos colombianos incluso hasta ecuatorianos ni hablar Nueva York que tiene mucho caribeño mucho dominicano y mucho puertorriqueño obviamente puertorriqueño fue la es la los hispanos que hicieron punta en Nueva York los primeros hispanos que hicieron punta hace 80 años atrás entonces a medida que fue avanzando y vos sabés que yo llegó un momento que yo intenté trabajar en Telemundo Univision tuve algunas chances pero gracias a Dios que no terminé haciendo producción propia ¿por qué? porque después fueron echando a toda la gente y los canales se quedaron solamente con mexicanos prácticamente con mexicanos entonces es un problema entras a trabajar en una radio grande como decían en un canal grande como decían entro a trabajar en canal 13 pero no sabés si vas a durar un mes o un año o dos porque sabés que posiblemente en algún momento viene alguno con acento mexicano que de pronto no es tan talentoso de pronto no es tan preparado pero el tema del acento delimita muchísimo al menos en Nueva York yo sé que en Miami es un poco diferente allá en el 2001 fueron 500.000 argentinos entonces ahí está mucho más diversificado y como mucho más aceptado el acento el acento que tenemos nosotros y los uruguayos pero no Nueva York en Nueva York hay que ser realmente caribeño pero como es producción propia nosotros nos pagamos el espacio nosotros nos conseguimos la publicidad hacemos todo no hay ningún tipo de problema y trabajamos tranquilamente ¿no? Mauricio lo que te referís es al español neutro ¿no? que no tiene tanta aceptación el español rioplatense tal vez y si el neutro ¿no? el neutro te voy a ser honesto el neutro es para las películas para los medios de comunicación tiene que ser acento mexicano tenés que hablar mexicano o como te decía colombiano y tener incluso expresiones por ejemplo no manches güey ¿me entendés? cosa que a nosotros no nos van a salir jamás en la vida por más que quisiéramos ¿no? no puedo yo soy muy amigo de Ronen Suar que está en Nueva York y él trabaja para Telemundo y hace algunas cosas para Telemundo y él ha incorporado el acento a mí realmente lo hablo como broma se podría decir ¿no? cuando uno está con un mexicano habla trata de de acercarse claro pero hablar hablar en televisión con acento mexicano me parece una una desnatural no es natural para nada ¿me entendés? entonces como que se pierde un poco mi personalidad ¿no? por eso me quedé tranquilo con el tema de la producción propia y bueno y obviamente cuando te llaman de otros países no de los países no de acá de Estados Unidos porque te llaman de otros países aceptan que uno no tenga el acento argentino no hay ningún tipo de problema con eso ¿no? porque realmente uno trabaja de corresponsal en ese sentido ¿no? perfecto y Mauricio ¿cómo hiciste con el inglés? ¿ya lo hablabas? ¿cómo te desempeñaste con el inglés? yo vine con el inglés de la secundaria argentina imagínate lo que pasa que bueno a ver Nueva York es la ciudad más cosmopolita del mundo esa es la verdad y nunca te vas a quedar sin trabajar y sin pasar hambre en Nueva York porque no tengas un idioma eso es fundamental uno para un policía y de dos policías uno es hispanos seguro ahora claro claro que hay diferencias y a mí me pasó cuando yo trabajaba con Talía yo no solo salía al aire sino que que hacía producción ¿no? y editaba y bueno yo ya manejaba desde Argentina el Soundforge y todos esos programas bueno para editar y y en BC nosotros trabajamos en el piso en BC éramos los únicos latinos que hacíamos algo y ahí también está Disney y está ESPN y y el manager de todas las sesiones era un cubano ¿no? entonces se me acercó un día y me dice eh dice ¿dónde aprendiste esto? o sea la rapidez que yo tengo para editar ¿no? me dice ¿dónde aprendiste? yo qué sé no sé ni siquiera estudié computación o sea una cosa que arranqué allá por el 97 y pasé por todos los programas como todos como hemos hemos hecho todos ¿no? me dice ¿sabes que yo no tengo en toda la sección un tipo que edite como vos? ¿cómo estás con el inglés? y ahí viene la cuestión le digo no estoy mal con el inglés estoy mal estoy mal estoy mal eh me dice porque dice si yo tengo un trato de pronto en esa época ¿no? yo te doy un discurso de Obama de 15 minutos y me lo tenés que meter en 30 segundos no le digo yo no puedo hacer eso digo ¿no? pero mientras que yo ganaba en ese momento con Talía 35 la hora ponele con él eran 100 la hora para ver que ver la diferencia pero ¿qué pasa? entonces me planteé en ese momento digo bueno voy a estudiar inglés voy a la universidad acá hay muchos lugares para estudiar totalmente gratis las universidades te dan inglés gratis y fui pero había que ir de lunes a viernes tres horas por día y yo ya estoy grande para hacer ese tipo de cosa ¿no? dije aparte para tener yo siempre planteo la misma cuestión para tener un inglés para editar a Obama precisaba por lo menos estudiar tres años y voy a estar tres años de lunes a viernes tres horas por día no ahora si hubiera venido a los 20 o a los 18 hubiera cambiado la cosa ahí sí porque realmente uno uno con inglés evidentemente consigue mejores trabajos y son mejores pagos y bueno y de pronto no hubiera ido a la producción propia ¿no? pero bueno incluso consigo otro tipo de publicidad porque también la producción propia no es lo mismo ir a buscar una publicidad no sé a una cadena de pollo peruano que ir por ejemplo a Sears que es una cadena nacional de electrodomésticos ¿no? ahí se necesita tener un inglés muy bueno ¿no? Preguntas Hola ¿qué tal? Mauricio yo te quería preguntar también leí por ahí que compones canciones y te gusta mucho la música ¿tenés pensado de editar algo? ¿cómo te manejas allá? ¿cómo está la música? ¿me querés hacer un breve resumen de qué se está escuchando en Estados Unidos? Sí a ver lo de la música en realidad es para mí es parte de la vida ¿no? a mí cuando me ponen profesión yo pongo músico yo no pongo periodista porque aparte si bien fui a la Universidad de La Plata yo no me recibí nunca y siempre digo es la única la única cuestión que no está profesionalizada ¿no? por ejemplo si sos médico tenés que tener el título ¿no? y periodista no, no hay una es muy ambiguo eso pero no, yo fui yo estuve toda la vida toqué toqué todo obviamente vengo del rock nacional es obvio tengo 58 años pero terminé tocando en un grupo de cumbia en los 90 así que giré fui amigo personal de Rodrigo cuando Rodrigo cae a Buenos Aires vivió conmigo en mi cuarto unos meses porque éramos teníamos el mismo representante a Pepe Gonzalo y bueno siempre estuve vinculado de hecho yo me vine a Estados Unidos porque fracasó un proyecto que teníamos con Valeria López Vila después la pueden buscar que después grabó y eso pero fracasó en ese momento el proyecto y como que yo veía que no visoraba futuro en Argentina te voy a ser honesto y por eso me vine acá a tentar suerte ¿no? pero bueno la música es algo que está compongo canciones le he dado canciones a algunas personas le he dado a Ricky Marti en mano a Cheyenne en mano canciones porque cuando trabajaba con Talía teníamos esa esa cuestión un día venía Juanes el otro día venía Shakira el otro día entonces digo mira yo tengo canciones toma un CD ese tipo de cosas pero bueno a veces también es un poco de suerte ¿no? yo conozco a la persona que compuso la canción esta la experiencia religiosa de de ¿qué clase de experiencia religiosa? el de Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias y bueno y el muchacho trabajaba en construcción y una vez le llegó le llegó al representante de él un cassette con esa canción bueno y hoy por hoy le compone a todo el mundo y el tipo si son millonarios ¿me entendés? es de acá de Noor yo lo conozco personalmente y y yo digo viste a veces el tema de la música también tiene esas cuestiones de de la suerte pero bueno acá incluso te digo más yo tengo mi hija acá en estos días que se recibió en la Universidad de La Plata de profesora de música y bueno y otras cositas más y ella quería trabajar pero claro para trabajar acá de músico tenés que ser un eximio músico ¿no? para trabajar en obras de teatro en ese tipo de cosas donde te da un contrato de pronto por seis meses ¿no? el Rey León el Fantasma de la Ópera tenés que ser músico de 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 superior ¿no? pero bueno mientras tanto sigue siendo un hobby bien ¿Quién tiene otra pregunta? o me la mandan por acá si no pueden hablar me la mandan por el chat hola Mauricio ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? sí yo quería consultar cómo estamos estereotipados los argentinos allá o sea cómo nos ven a nosotros en Estados Unidos sobre todo los los yanquis y bueno también la gente de otros países que vi ahí agrandados como somos de esa manera mira te voy a contar algo cada vez que Argentina pierde yo viví en una época en Queens Queens es como estar ¿cómo decir? en Plaza Constitución porque son todos todos hispanos cuando alguien que habla inglés es rarísimo que alguien hable inglés en Queens al menos en la zona en Jackson Heights era la zona donde yo vivía algunos años y cada vez que pierde Argentina hacen marchas en contra nuestra marchas hacen obviamente nos regastan porque no somos tanto los argentinos por ahí que estamos en los medios de comunicación pero pero lo cierto que yo siempre digo y lo trato de explicar yo soy del interior ¿no? y me dicen pero vos sos un argentino diferente le dije no lo que pasa es que me parece que vinieron muchos porteños al exterior salieron muchos porteños entonces yo digo los porteños viste que tienen esa cosa que viste que se creen lo último en el universo lo que pasa es que hay un tema con Argentina nosotros tenemos un cierto orgullo y yo siempre cada vez que lo hablo con alguien me dicen ah pero ustedes siempre que ganaron el premio Nobel digo pero que es verdad ganamos premios Nobel tenemos al Papa tenemos ganadores de Oscar ¿me entendés? y nosotros en la radio yo juego mucho con eso ¿me entendés? cuando llamo un ecuatoriano y empiezan ah usted es argentino le digo pero que es maestro si ustedes nunca ganaron un Oscar que no pueden hablar entonces también jugamos con esa cuestión de que los argentinos en broma ¿no? obviamente somos viste otro tipo de cosas pero lo cierto que bueno hay un orgullo con el ser argentino y fíjate ayer voy a a un lugar y me agarran dos mexicanos en un negocio que estaba fui a comprar algo un billete de lotería y me dice ¿ganamos el mundial o no ganamos el mundial? o sea ya nos dan hasta ganadores del mundial ¿no? cuando lo escuchan el acento y ese es el tema del ser argentino ¿no? yo viste uno obviamente está muy orgulloso pero a veces no nos mira y en cuanto a los americanos en realidad argentino no 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 los argentinos somos latinos entonces para el americano todo lo que está abajo de México de México para abajo estoy igual estoy absolutamente igual ¿no? es más cuando yo le digo que el papa es argentino me dicen me dicen no si es italiano no le digo es argentino y ni siquiera que lo creen ¿no? qué buena qué buena ¿alguna pregunta? yo tengo una consulta buenos días Mauricio te quería preguntar por el tema de las elecciones allá en Estados Unidos porque por lo que tengo entendido y corregíme si estoy bien incorrecto el clima que se vive allá es el triple de lo que podría llegar a ser acá en Argentina es como que ellos son muy 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 partidarios de Trump o de Biden etcétera te quería preguntar cómo se vive allá todo el tema este si mirá nosotros estamos en la Argentina preocupados por la grieta y yo siempre digo que acá la grieta es peor pero fuera de eso este martes pasado pasó algo yo realmente lo avizoraba voy a ser honesto lo avizoraba pero no pensé que iba a ser tan rápido yo lo conozco a Donald Trump lo conozco de antes de que sea presidente ¿por qué? porque vive en Nueva York lo veía en el US Open lo veo todos los años en el US Open bueno desde que fue presidente no fue más siempre fue abuchado todo el mundo sabe que es un delincuente acá en Nueva York hizo tres bancarrotas lo cual un montón de gente se suicidó y no cobró porque él hizo la bancarrota y todos saben que es un delincuente ahora el tipo sube con un discurso de una América profunda que estaba estaba un poco soslayada y estaba de lado y obviamente también con el problema económico que hay en Estados Unidos que mundial hay muchos bolsones de pobreza obviamente que yo como siempre digo la pobreza no es como la pobreza en Argentina es otro tipo de pobreza pero acá estuvieron toda la vida acostumbrados a cobrar a comprarse el mejor auto el mejor televisor ni siquiera hacen turismo acá porque el turismo lo hacen internamente pero bueno había mucha gente postergada y también había un discurso postergado entonces cuando sube Donald Trump todo ese discurso sale a flor de piel obviamente que fueron cuatro años para mí terribles para mí terribles pero atento a esto en lo económico fueron muy buenos yo no sé si fue por Donald Trump o por ahí por las cuestiones macroeconómicas que se dieron pero pero realmente por ejemplo les doy un ejemplo claro yo tengo un amigo acá hay dos tipos de jubilaciones la jubilación común y el retiro el retiro que es uno en su trabajo va poniendo un dinero todos los meses y cuando se retira tiene un dinero ese dinero se pone en la bolsa en Wall Street siempre en acciones no uno elige si son acciones más volátiles acciones más seguras ese tipo de cosas y yo tengo un amigo que tenía 100 mil dólares y pasó a tener 400 mil en los cuatro años de Donald Trump ahora perdió 100 en estos dos años de Biden entonces obviamente si vos le preguntás a él a quién votaría él vota a Donald Trump porque le hizo ganar un montón de plata simplemente con las cuestiones el viento de cola de cómo estaba la cuestión de la economía mundial dicho esto dicho esto el tipo tuvo realmente actitudes horribles y a las pruebas me remito hizo un golpe de estado a ver Estados Unidos nunca había tenido un golpe de estado y él intentó hacer un golpe de estado el 6 de enero le pueden poner el nombre que quieran insurrección lo que sea pero fue un intento fallido de golpe de estado él tiene un núcleo duro de un 30% aproximadamente que lo sigue a rajatabla a rajatabla pero hay un 20% más que es las personas que empezaron a dudar que de pronto son republicanos que de pronto no le gustan los Clinton o los demócratas pero dicen para este tipo tiene insurrección se roba archivos del FBI que el FBI los tiene que ir a confiscar acá en Nueva York tiene una demanda de millones de dólares de falsificación de impuestos que le hizo la fiscal del estado Leticia Shen que la conozco y es turísima y va a ir a fondo con la cuestión entonces esa gente el martes o no votó o votó demócrata entonces yo siempre digo ¿quién ganó el martes pasado? y ganó la democracia definitivamente ¿por qué? porque por más que él ayer se haya lanzado a candidato presidente va a tener un montón de gente y entre ellos Ron DeSantis que es gobernador de Florida que no es santo de mi devoción no me gusta ha tenido algunas actitudes realmente horribles pero está en ejercicio y la gente lo ama en Florida digo y lo religieron y se le han caído un montón de chances a Donald Trump de hecho la cadena más grande que apoya justamente la cuestión conservadora que es Fox ya le bajó el pulgar a Donald Trump por más que ayer se presentó salió el dueño de Fox que es un inglés mordo y dijo es un momento de hacerse un costado incluso muchos líderes republicanos que iban atrás de Donald Trump ahora están diciendo se pusieron contentos con lo que pasó el martes ¿por qué? porque antes por la cuestión electoral y porque tenía los votos y eso pasa en muchos países del mundo porque tenía votos iban atrás de él como líder pero cuando se le cayó un poco la estrella se empezaron a levantar así que yo no creo que él vaya a agarrar la nominación del partido republicano porque además tiene un montón de frentes judiciales un montón y acá en Estados Unidos uno anda bien hasta que te ponen las esposas o vas a un juicio esa es la verdad eso acá ha pasado todo el tiempo con legisladores yo conozco un concejal que hizo un montón de cosas buenas y lo encontraron en una en una y lo metieron cuatro años presos y lo inhabilitaron de por vida ¿no? entonces cuando les hay alguna de las condenas a Donald Trump se le termina de bajar la estrella evidentemente Mauricio hay una pregunta de Clarisa sobre el tema de la de la discriminación racial a partir de lo de Floyd ¿cómo está ese tema? mira sabés que hay una hay una discriminación y yo te puedo decir ejemplos que me han pasado a mí voy a un lugar no Nueva York yo siempre digo no la ciudad de Nueva York pero vos te vas más al norte al estado de Nueva York y y te encontrás con algún desubicado te dice perdón acá se habla inglés entonces uno le tienes que explicar en mi mal inglés que la constitución de Estados Unidos y fueron muy inteligentes los padres fundadores no pusieron el inglés como 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 lengua lo dejaron abierto ¿por qué? porque los padres fundadores eran franceses ingleses de Dinamarca holandeses y fueron inteligentes y dijeron vamos a hacer un crisón de razas y no vamos a discriminar dicho esto hay una cuestión con la cuestión de los morenos y digo morenos porque acá decir negro como que que no no está bien aceptado porque hay una palabra en inglés que es despectiva y que se puede entender ¿no? pero es muy es muy profundo la cuestión a ver cuando se consiguieron todos los derechos después de haber sido esclavizados durante un montón de bueno empezó Lincoln en 1863 creo que hizo la fue justamente quien quien sacó el tema de los esclavos pero siguió hasta Luther King o sea cien años después siguió la cuestión en algunos estados sobre todo en el sur no justamente en el norte en el sur acá en el norte no pasa absolutamente nada ¿no? y y y qué pasó también muchos que venían de de con antepasados de esclavitud aparte es muy cómico ¿no? porque se llaman por ejemplo los 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 morenos tienen apellido Smith Moore y y es en realidad porque le ponían el nombre del dueño de la plantación tenía cien esclavos los cien esclavos se llamaban Smith ¿no? ni siquiera por eso Casus Clay Mohamali se cambia a Mohamali porque dice que el Casus Clay era el nombre de la esclavitud Clay era el nombre de la esclavitud y pero pero ¿qué pasó? cuando consiguen todos los derechos muchos acá hay beneficios como hay en Argentina acá uno puede conseguir sección 8 y no pagar el alquiler por un tiempo puede conseguir cupones de comida que es como como si te dieran un subsidio y muchos se fueron hacia el otro lado para conseguir ese tipo de cosas de hecho cuando uno va a ayuda social la gran mayoría son o puertorriqueños o morenos no es casualidad ¿no? no digo que sean todos pero también con el componente racista que había blanco siempre hay un choque con esa cuestión ¿no? yo lo veo también a veces en Argentina por esa persona recibe subsidio no quiere trabajar y por ahí no es que no quiera trabajar por ahí no tiene las condiciones ¿no? esa es la la verdad bueno acá eso estaba medio sobre la sobre la alfombra tapado hasta que vino Trump cuando vino Trump todo ese poder blanco del sur y sobre todo religioso arrancó flor de piel y bueno y mezclado con la cuestión de las armas y un montón de cosas que las armas están consagradas en la constitución se hizo un componente como explosivo que el martes pasado gracias a Dios la gente dijo basta basta porque si vamos al caso la democracia es el único sistema perfectible o sea ¿qué defensa tenemos nosotros como ciudadanos? votar no tenemos otra podemos protestar lo que sea pero si no votamos a las personas correctas y bueno y anoche casualmente terminó de definirse una gobernación en Arizona aparte salió el odio el odio contra contra aquel que viene cruzando la frontera como si fuera un delincuente yo te puedo asegurar mira que debe haber algún caso pero de los millones que cruzan a trabajar de Centroamérica de México bueno ahora están viniendo muchos venezolanos cubanos todos vienen a trabajar y todos se someten a las reglas de este país todos todos como te decía puede haber algún desbandado como hay también en la población blanca como hay en la población india en cualquier población entonces anoche como te decía perdió la candidata a gobernadora Carrie Lay que no es conocida obviamente pero iba a ser quien acompañaría a Trump en las próximas elecciones como vicepresidenta porque a Pence lo tiró lo tiró a la basura anoche casualmente vi un reportaje a Pence que le hizo CNN muy bueno por cierto y que fue el vicepresidente de Trump y ella perdió perdió por décima pero perdió entonces a todos los que por ahí amamos la democracia porque la tipa es una periodista por 20 años en Phoenix Arizona que obviamente salió con el mismo discurso que Trump o peor de discriminación de los que vienen a trabajar hispanos son todos delincuentes que lo que hay que no hay que ayudar más a Ucrania que se arregla Ucrania y y ese era un poco el discurso del partido republicano por eso te dije la elección del martes me parece que es vio como una bisagra y y automáticamente empezaron a salir candidatos que que no se sabía o sea hasta el momento era Biden Trump Biden Trump ya ahora empezaron a salir algunos del partido demócrata algunos del partido republicano y me parece que fue muy sano lo que pasó en los verdes pasados ¿no? ¿había una pregunta de Juan José? Hola sí ¿cómo está? yo tengo una pregunta el tema libertad de prensa ¿cómo es en Estados Unidos ese tema? mira yo nunca tuve ningún tipo de problema te voy a ser honesto y nunca escucho nada mira anoche casualmente estaba viendo un periodista danés estaba ahí en Qatar haciendo una nota en vivo en una plaza y lo pararon le querían sacar la cámara romper la cámara eso acá no no sucede ahora ahora yo participé en una manifestación participé como periodista cuando empezaron la cuestión de los negros importan Black Lives Matter en plena pandemia en la 14 que yo no sé si se acuerdan que hubo saqueos de negocios hubo un montón de problemas yo salí en vivo para Mauro Viale en ese momento vi volar una molotoba arriba de mi cabeza cosa que nunca me hubiera imaginado pero y la policía en algunos momentos se pone muy dura y se pone dura se pone dura sin que pase nada imagínense pasando algo pero en realidad nosotros hemos dicho cualquier cosa en la radio les puedo asegurar y nunca pasó absolutamente nada con nadie ahora con Trump Trump se enfrentó a los medios de comunicación en grande por ejemplo en español con Jorge Ramos que está en Univision que es el periodista uno de la cadena más grande hispana que justamente desde desde que arrancó la presidencia lo fustigaba lo echaron de la conferencia de prensa él hizo juicio hay un periodista de CNN que le quitaron la credencial y se la tuvieron que revolver la credencial porque obviamente saltaron incluso los medios que estaban a favor de Trump y dijeron no señor para hasta acá llegamos que es Gina Costa búsquenlo por ahí Gina Costa de CNN le devolvieron la credencial para la sala de prensa de la presidencia salvo estos hechos que tienen que ver más con lo político que en otra cosa después no hay ningún tipo de problema acá la prensa volteó un presidente Nixon lo volteó Nixon con los papeles del Watergate claro y y antes antes también el New York Post con la película que es muy buena The Post que hizo Mario Strip votó a McNamara con los papeles de anteriores con Vietnam y ese tipo de cosas la prensa tiene un poder muy fuerte cuando dice Trump y Carrie Lay y toda esta gente dice The Fake News yo digo no los fakes son ellos lo que pasa que no se bancan cuando el poder es tan corrupto no se banca que venga alguien y le señale con el dedo pero es muy amplio la cuestión esa es la verdad Mauricio a lo largo de la charla en varias oportunidades nombraste nos explicaste nos comentaste que yo soy oriundo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires ¿cuál es el pueblo? ¿qué es ese pueblo para vos? ¿qué representa? y ese es mi lugar en el mundo General Belgrano olvidate yo yo mirá yo llego a Ezeiza ni siquiera o sea Belgrano está hacia el sur 100 kilómetros y generalmente tengo que ir a Buenos Aires a me invitan yo que sé a comer Susana a Roca Salvo por ejemplo y yo decido ir a Belgrano olvídense no me importa nada voy a Belgrano porque aparte tengo las raíces y bueno tenemos dos medios nosotros ahí mi papá no está lamentablemente se fue en la pandemia y bueno siempre trabajamos con la radio la radio de la pionera de toda la zona y pusimos otra radio más en el 95 la puse yo por cierto y nada para mí es el lugar más lindo del mundo yo conozco Estados Unidos te da la posibilidad de conocer el mundo por ejemplo ir a Londres y volver te sale 250 dólares por ejemplo ir a Barcelona 300 dólares ir a París y es una plata alcanzable que uno puede pagar entonces cuanto más conozco más me quedo con General Gran esa es la verdad bien alguna última pregunta aparte que tengo mi familia mis afeitos mis amigos son de allá es el lugar donde yo estoy 12 días son 12 días que estoy sonriendo feliz realmente bien alguna última pregunta así vamos cerrando la charla de hoy quedó algo pendiente algo que no se dijo algún concepto que no quedó claro Marta ¿algo para comentar? no 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 hay más preguntas aquí en el chat tampoco así que no bueno Mauricio por último ¿qué consejo nos darías les darías a estos periodistas jóvenes que bueno que tienen en algún momento la intención la iniciativa o el sueño de hacer pie en un lugar ahí en el centro del mundo? para mí hay una sola opción en la vida leer y no hay nada cuando uno yo tuve una familia de maestros y de chicos tiraban los libros en la cabeza y a mí me pasó durante la pandemia o sea uno salía todos los días en un montón de medios y con algunos con información pero ya después cuando me conocían me decían mira tengo que rellenar este programa no sé Crónica TV por darte un ejemplo tonto tengo que rellenar me puedes salir y de qué vamos a hablar de lo que quieras ¿entendés? y en ese de lo que quieras me vino muy bien todo lo que leí en mi vida ¿no? te forma evidentemente te forma y nunca sabes es un conejo que nunca sabes cuándo lo vas a sacar de la galera y aparte obviamente te da el léxico y te da la capacidad de comprensión y a mí me pasa acá me pasa acá que a nivel político la gente obviamente trabaja mucho no está imbuida como en Argentina Cristina Macri Cristina Macri no, acá la gente trabaja y por ahí cuando llega la época de elecciones se pone un poco a tono y mete el voto ¿no? pero pero lo cierto que me ha servido muchísimo para el tema de leer para tener contacto con la gente ¿no? y poder hablar de muchos temas y de muchas cosas me parece que eso es todo porque hace a la cultura ¿no? el argentino es un pueblo que ha leído no sé ahora cómo están las cuestiones pero mi generación les puedo asegurar que es una generación que leyó que se expresa bien y me parece que eso es lo básico ¿no? tener tener herramientas intelectuales porque en algún momento van a servir siempre sea lo que sea a mí me pasó con el programa deportivo que yo terminaba hablando de béisbol porque claro uno sabe de fútbol pero cuando empezás a conocer las reglas se te hace hasta fácil y eso no le pasa a periodistas de otros países les puedo asegurar no les pasa como que se enreda un poco la cuestión pero leer me parece que es lo básico y ser curioso obviamente ser periodista es ser curioso si no si no fuéramos curiosos no no podríamos hacer nada ¿no? la curiosidad y ahora y ahora tenemos una facilidad que antes no teníamos el tema del internet está en la palma de la mano ¿viste? yo estoy todos los días uno termina buscando algo y hoy termina en otro tema totalmente distinto porque vas agregando páginas ¿y qué pasó con esto? ¿y qué pasó con este otro? y recién estaba mirando hay un condenado a Texas ¿no? y entonces inmediatamente me fui a ver gente que murió por inyección letal en Texas y ya me dio la lista y ahí había un argentino y ya me fui a la es interminable por eso hay que leer y ser curioso Mauricio muchísimas gracias por esta charla por los consejos por la sugerencia y sobre todo por lo que decimos siempre por compartir con nosotros algo que no tiene repuesto como es tu tiempo un abrazo y prometo enviarte la grabación dale abrazo grande y fue un gusto realmente muchas gracias chao saludos buena semana para todos adiós